Reflexión diaria de Alcohólicos Anónimos para el 24 de Febrero Un corazón agradecido Me esfuerzo por aferrarme a la verdad de que un corazón lleno y agradecido no puede abrigar grandes presunciones Rebosante de gratitud El corazón tiene que latir con un amor que fluye hacia todo lo que nos rodea La emoción más elevada que jamás podamos experimentar Como lo ve Bill, página 37 Mi padrino me dijo que yo debía ser un alcohólico agradecido y siempre tener una actitud de gratitud Que la gratitud es el ingrediente básico de la humildad Que la humildad es el ingrediente básico del anonimato Y que el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones Recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades Como resultado de este consejo que me dio Yo empiezo todas las mañanas de rodillas Dándole gracias a Dios por tres cosas Estar vivo Estar sobrio Y ser miembro de Alcohólicos Anónimos Entonces trato de vivir una actitud de gratitud Y de disfrutar completamente de otras 24 horas De la manera de vivir de Alcohólicos Anónimos No es meramente algo a lo que me uní Es algo que yo vivo No es meramente algo a lo que me uní No es meramente algo a lo que me uní No es meramente algo a lo que me uní No es meramente algo a lo que me uní